¡Oh, qué cariño! Le cantamos a mi Señor Cuando Cristo me encantó Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Hacia la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seguimos levantados con su gran poder Seguimos levantados con su gran poder Seguimos levantados con su gran poder Hacia la nueva Jerusalén Y diganme Y diganme Digan gloria a Dios Y duelo con otro corazón Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Descrito El Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y el poder Y es fuerza El poder Gracias Padre Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Bendición del Padre Bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo Bendición del Padre Bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo de Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Hijo, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Espíritu Santo de Dios